Los tiempos con los que ocurren los hechos no son los mismos con los que la justicia puede ejecutar sus acciones. De esta forma, la plataforma colabora y brinda acceso a la justicia con información centralizada y con inmediatez para ayudar a las víctimas. Código Violeta permite reducir los tiempos, protegiendo a la víctima con una activación temprana de la aplicación en sus manos. En cuanto a la trazabilidad, el email del teléfono del usuario permitirá enlazar cada uno de los hechos y la cronología de los mismos. La implementación remota facilita la instalación en el domicilio de la víctima, evitando que la misma tenga que acercarse personalmente a un juzgado o a una dependencia de un organismo oficial. En cuanto a la multimedia de seguridad, la justicia contará con información completa de cada uno de los hechos y acontecimientos. Recordemos que los envíos de las alertas enviadas y de las emergencias por parte del usuario serán acompañados de notas de voz, video, fotos, textos y llamadas e emails de un toque que permiten a la justicia conocer con mayor información cómo se dieron los hechos y acontecimientos. En resumen, la plataforma software y la aplicación código violeta permiten empoderar a la mujer y darle a los organismos oficiales la herramienta más completa para gestionar las emergencias y atender oportunamente cada uno de los requerimientos de las víctimas. Adicionalmente, la justicia tendrá acceso a toda esta información en línea cuando lo desee y le permitirá también a los equipos interdisciplinarios actuar en conjunto para darle una atención integral a cada una de las mujeres que lo esté necesitando. Esta plataforma de monitoreo que opera las 24 horas puede ser instalada y montada en cualquier centro de monitoreo, sea municipal, de una provincia o de un país completo. El propósito del uso y de la implementación de tecnología, sin lugar a dudas, es el salvar vidas. Empoderamos a los gobiernos, organismos oficiales y a las mujeres con tecnología para su prevención y seguridad. Código Violeta es tecnología que salva vidas.